Los apartamentos turísticos de Alicante dan un paso al frente como opción alternativa y complementaria para el alojamiento temporal, con el objetivo de satisfacer las necesidades de un cliente distinto al que apuesta por los hoteles. Según los estudios de la Asociación de Bloques y Apartamentos Turísticos de Alicante, Abatur, los visitantes que recalan en sus establecimientos aportan un gasto medio de más de 64 millones anuales. Entre alojamiento y consumo en comercio y hostelería. Son los bloques de apartamentos turísticos los que gracias a sus infraestructuras nos hacen sentir un poquito más en casa y además hace que el huésped pueda consumir en el comercio de proximidad de barrio, consume también en los restaurantes. Así que generamos y le damos vida a nuestros barrios además de hacerlo sentir como en casa. En el transcurso del foro organizado por Abatur en colaboración con el Patronato Municipal de Turismo, bajo el lema Embajadores de la Cercanía, se analizó el papel de los apartamentos en el mercado turístico. Y la vicealcaldesa Maricarmen Sánchez entregó los premios a la sostenibilidad, que recayó en el grupo Be Life y recogió Juan Fernando Lozano. Hablamos también de responsabilidad social corporativa, es decir, porque tenemos en mente que cuando hablamos de sostenibilidad es solo ahorrar en agua, en luz, hacemos otro tipo de cosas, también residuos, aparte de innovar en desarrollo digital energético en habitaciones y aparte también a la hora de contratar a personas, en esa igualdad entre hombres y mujeres y también mucho estamos invirtiendo en tema de reciclado. A la innovación que fue para Apartamentos Tito y recibió José Luis Alavés. La verdad con mucha ilusión y mucha alegría, porque esto reconoce todo el trabajo que estamos haciendo, ya no solo yo, sino todos a través de la asociación, todos los compañeros, del impulso le estamos entrando al nuevo modelo de apartamento y vivienda uso turístico y la ciudad de Alicante. Entonces estamos muy contentos porque poco a poco se nos va reconociendo cada vez más el trabajo que estamos realizando en Alicante y sobre todo este tipo de eventos que nos da un poquito de más voz para poder, digamos, nos da un poquito más de impulso y de voz a lo que estamos haciendo. A la expansión que se llevó MyFlats y recogió Daniel Elman. Nosotros, dentro de nuestra empresa, que es MyFlats, hemos sido la empresa que más se ha expandido con bloques turísticos dentro de la ciudad de Alicante. Hoy por hoy tenemos tres bloques enteros dentro de la ciudad y la verdad es que recibimos esto con muchísima humildad y mucha felicidad, porque es un orgullo. Ya la calidad del servicio que ganó Palacio Homes y recogió Jesús Lagares. Gracias.